Luis Beltrán Prieto Figueroa nació el 14 de marzo de 1902, personaje de una amplia labor en pro de la mejoría de la educación venezolana en el siglo XX, motivo por el cual se le considera maestro de maestros. Como político fue fundador de diversas organizaciones y partidos políticos, entre ellas la Acción Democrática de 1941 y el MED. Fueron sus padres Loreto Prieto Figueroa y Josefa Figueroa. Estudió primaria en la Escuela Federal Francisco Esteban Gómez en su ciudad natal de 1918. En cuanto a los cargos que ejerció en el poder político, fue senador, senador por el Estado de Nueva Esparta en 1936-1941, 1959-1969. Presidente del Consejo Permanente de la Cultura del Senado en 1974. Fue presidente del Congreso de la República y antes de esto había sido secretario general de la Junta Revolucionaria del Gobierno. Vivió exiliado en consecuencia al golpe del Estado a Marco Pérez Jiménez, hasta que regresó el 23 de enero de 1958 en el establecimiento de la democracia. Mientras estuvo en el exilio, se dedicó a la labor educativa en el exterior como jefe de misión al servicio de la UNESCO. Primero en Costa Rica en 1951 y 1955, luego en Honduras. Uno de sus aportes como jurisconsultor fue integrar la comisión redactora del proyecto de la Constitución Nacional en 1936 y de la Carta Magna en 1998. Asimismo, fue como autor del primer proyecto de ley de educación en 1948, la ley de educación promulgada el 9 de julio de ese mismo año. En 1980, forma parte de la Comisión Presidencial Nacional coordinada por Arturo Hullar Pietri. Se destacó en el gremio educativo, ya que fundó en 1932 la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria y en 1936 Federación Venezolana de Maestros. Mantuvo su página en el diario llamado Ahora en 1937 y 1942, la escuela Maestro y Niños. Recordamos hoy día que esta palabra integra escuela, familia y comunidad, ya que la escuela funciona como centro de encuentro de la comunidad, recordando a nuestro querido maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Todas sus colaboraciones fueron impresas en diversos órganos, tanto en la capital como en el interior del país. Se seleccionaron sus artículos y se publicaron. Estos fueron compilados y recogidos en los libros. La idea no se de de Huyen. Le pido la palabra 1982 y mi hermana María Secundina 1984. El 8 de abril de 1947 firmó el decreto para la edición de las obras compiladas de Libertador por parte de Vicente de Lecuna, que circularon ese mismo año. Creó la organización de recoger las obras completas de Andrés Bello. Mediante resolución del 10 de julio de 1947, transformó la misma escuela de arte de oficio en técnica industrial. Y en 1959, creó el Instituto Nacional de Cooperación, llamado Hoy Día INSE. En 1984, fue incorporada a la Academia de la Lengua. Solo se escribieron dos de sus volúmenes de sus obras. Hoy Día te recordamos, maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, en tu aniversario. Y proclamamos esto. Considerar un maestro de América, fundaste la gran sociedad épica de Nueva Esparta al mundo. Insigne, inspiras amor profundo. Formaste parte de la primera ley. Inteligencia, demostraste como un rey. Tu aporte llamado a la tesis del Estado docente. Tu legado observas todos hoy. Profesional de la docencia, de tu mano, yo voy hoy. Muchas gracias. Luis Beltrán Prieto Figueroa.